Así de impactantes son las imágenes del derrumbe que abarca cuatro manzanas del Cerro Carranchagua, vulnerable debido a la acumulación de agua que han dejado las constantes lluvias que azotan el territorio, principalmente en horas de la tarde y noche. Esto ha generado alarma entre los habitantes del Cacerío Los Leones y el Cantón Candelaria del municipio de Comalapa, quienes temen que el derrumbe pueda llegar hasta las viviendas que se encuentran al pie del cerro. Y está agrietado, entonces, y como es una zona, digamos, donde hay mucho recurso hídrico, ¿verdad? Entonces, es donde se abastecen todas las comunidades estas, el agua potable que tomamos, entonces el temor es de que vayas a ir viniéndose esa loma y así pues pueda acabar con todos nosotros acá, ¿no? Esta preocupación llevó a tres lugareños a salir desde muy temprano a inspeccionar la zona del desastre. Es bastante devastador, ¿verdad? Se perdió mucha vegetación, lastimosamente. Terreno, ¿verdad? De cultivo, porque ahí se cultiva lo que es frutal, se cultiva lo que es grano básico, ¿verdad? Entonces, todo eso ha generado pérdidas. De continuar el derrumbe, creen que el río que baja desde el cerro puede convertirse en una vía que facilite el acceso para que el deslave pueda soterrar a las 37 viviendas expuestas. La lava está como a un kilómetro de acá donde estamos ubicados, donde viene ya lo que es piedra, verdad, madera, árboles y lodo también. Este río pasa cerca de ahí desde el ave, es decir, de que yo estuve monitoreando esa zona y aproximadamente tiene una longitud de unos 1.000 a 1.200 metros hacia abajo que llega la acorrentada de agua. Por eso es que se ve la agua todavía en un color, como que está sucia, pero es por el mismo lodo que ha bajado. El alcalde del municipio de Comalapa visitó el lugar y manifestó que se llevan a cabo inspecciones y que están preparados para una posible evacuación. Nosotros solo estamos pendientes, tenemos un albergue también ya habilitado, de ser posible que ellos digan que tenemos que evacuar a las familias, nosotros con gusto las vamos a evacuar. Eso es lo que nosotros estamos viendo, verdad. Miembros de Protección Civil y bomberos visitaron la zona y verificaron las condiciones de estas personas. Wendy Valladares para TELEDUS.